En hechos ocurridos en el barrio La Victoria, dos mujeres se trenzaron en una pelea callejera sin tener en cuenta ninguna medida restrictiva vigente por causa de la pandemia. Las agresoras fueron de alguna manera motivadas por los espectadores a seguir en la pelea sin que nadie tomara la iniciativa de separarlas. La falta de tolerancia y respeto se mantiene en escenas como esta donde hubo la presencia de menores de edad observando el bochornoso hecho. Como se dijo ya, aquí no se respetaron ni la ley seca ni el toque de queda establecidos en los decretos municipales 179 y 180 de este año.